Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 23 de Agosto, Salmo 95. Alégrese los cielos y la tierra, alégrese los cielos y la tierra. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Alégrese los cielos y la tierra. Alégrese los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques, regocijo. Alégrese los cielos y la tierra. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Alégrese los cielos y la tierra. Alégrese los cielos y la tierra. Alégrese los cielos y la tierra. ¡Gracias!